¿Por qué el Señor no se va? Como esta, con un autor reconocido mundialmente como Ray Cuney, autor de tantas obras geniales como por ejemplo, bueno, yo estoy haciendo también Taxi, que es una obra de Cuney, y además con este elenco de actores que hacen todo fácil. Y bueno, toda esa sincronización que tiene la obra, ese ingenio, esos enredos, donde uno va, es como que la trama permanentemente va en aumento y te va sorprendiendo todo el tiempo, hasta el bocadillo final te sorprende. No, no, inclusive parecería que cada uno había nacido para ese puesto, para ese trabajo, ¿no? Sí, bueno, hicimos, la verdad que un casting muy meticuloso, y además se dio un elemento extra en esta obra que no siempre se da, que es poder tener a todos aquellos actores con los cuales uno soñó para ese personaje. A veces uno sueña un actor, pero está haciendo una tira, o una película, o no está en el país, o lo que fuera, y no está. En este caso se dio, y pudimos lograrlo, el Tano Rani hace un esfuerzo impresionante arriba del escenario. Es una barbaridad. Todos, no, Alberto, y todos los que están en el escenario, pero digo el Tano, porque el Tano justo estaba... Es el centro de eje de todo, ¿no? No, además el Tano estaba debutando también con heredero de una pasión con la novela nueva, que también sé que le está yendo muy bien. Pero le gusta mucho esto, y él no puede... Si lo puede hacer, lo hace, y lo está haciendo. Sí, lo está haciendo, pero bueno, también fue un gran esfuerzo desde lo técnico, desde lo físico, desde lo actoral, porque son personajes que... Mirá, la comedia es un género muchas veces subestimado y es un género muy complejo y muy difícil de hacer. Y bueno, la respuesta después te la da el público, porque acá nos sorprendemos todos. Uno se imagina cuando está haciendo una obra de estas características, más o menos dónde se van a reír. Pero el público nunca termina de sorprenderte. Y ubicar la sala esta, que también es tan buena, tan cerca de la gente, es muy bueno, porque es parte también del espectáculo, la gente tan cerca del escenario, ¿no? No solo cerca del escenario, sino por la proyección y por la pendiente que tiene la sala. Se ve bien de todos lados, se escucha perfecto. Es una sala que tiene una embocadura muy grande, lo cual te permite, en una comedia como esta, hacer muchos desplazamientos, que son indispensables para un género así. Yo me imagino el día que buscaste el lugar, la sala y la gente, cómo habrá trabajado, y ahora es el fruto de todo esto. Mirá, en realidad yo no busqué nada y entré en de ser honesto, te digo, esto es una producción de Diwan Bachi, que lo único que puedo hacer es agradecerles, porque me dieron todo lo que pedí, no solo desde el guión, sino desde el elenco, desde la escenografía, que está hermosa, y desde la sala, digamos, ¿no? Así que bueno, muy contento. Te felicito, Carlos. Bueno, éxitos. Bueno. Ya lo vamos por descartado. Te agradezco mucho, ¿eh? Muy atento, ¿eh? Ahora hacemos comentarios, ¿te ves? Hasta luego.